Te proclamo tres veces santo Señor Dios del universo El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Te proclamo tres veces santo Señor Dios del universo El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Te proclamo tres veces santo Señor Dios del universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Te proclamo tres veces santo Señor Dios del universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo 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 Hosanna, Hosanna en el cielo Gracias por ver el video.